Ay, lindo suelo colombiano, mi mente es como un celaje, por eso vengo a traerles este bonito mensaje, para darme a conocer a través del matizaje de la camoruca altiva y el sonar de su cortaje, porque mi musa y mi verso estaban en el reciclaje, por eso suelto mi canta cual potro altivo y salvaje, para que miren el negro en la pista de patinaje pueblo criollo sabanero, escuchen lo que les traje, aquí tiene un gallo fino exhibiendo su plumaje sabana de la rimena y sus bonitos paisajes, voy a tratar de llegar a sus extensos parajes dale duro maestro arpista, vamonos con este viaje, ya liste la maletera, esperen que me relaje el corcel de mi constancia, no hay barrera que lo ataje, maestro Javier Aldana, se que usted es un personaje en el punto de sus canciones, quiero que me des pasaje, en nuestra cantallanera lleva un gran kilometraje, con espejo y sacrificio, con experiencia y bagaje, en nombre de Diosito Santo yo ya no creo que me raje, y en el joropo criollito tampoco me le rebaje Música 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 Ay, voy a seguir con mi marcha porque no tengo hospedaje, mi mente viene dotada Música de musa y aprendizaje, resuelto como mi padre, hombre de mucho linaje, con melodías romanceras de corridos y pasajes, además para interpretarlas con sentimiento y coraje, sereno como un motor de esos de alto cilindraje, con responsabilidad y una visión de espionaje por eso pueblo criollito, les dejo como homenaje, un manojo de canciones, hechas con libertinaje para la intriga y la envidia, ya tengo listo el anclaje, sin intimidar a nadie, sin rencores ni chantaje recio como la candela, impregnado como un tatuaje, con la conciencia tranquila, sin trucos ni maquillaje con una expresión clarita, de nuestro propio lenguaje, y si esta letra no es buena, les entrego mi equipaje con el pincel de mi verso, para que otro lo atalaje, y me despido contento, porque le zumbí al aguaje el joropo sabanero, pa' que lo estreche el oleaje